Con una temática enfocada a la conservación y restauración de objetos de piedra en su sitio original, el Museo Nacional abrió la exposición temporal Legado en Piedra. Esta muestra el proceso de investigación y las acciones que se realizan para restaurar y conservar las esferas de piedra que se encuentran en los sitios, el Silencio y Finca 6, ubicados en el Cantón de Osa, dos de los cuatro sitios arqueológicos que en el 2014 fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Nos cuenta un poco sobre la herencia que nos dejaron las poblaciones antiguas del sur de Costa Rica. La exposición nos habla más que todo de tres segmentos. Un primer segmento es generalidades de las esferas de piedra, donde han sido encontradas, materiales asociados, esto basado en investigaciones arqueológicas. Un segundo segmento nos muestra todas las acciones que ha llevado a cabo el Museo Nacional de Costa Rica en conjunto con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México, donde desde el 2017 se ha hecho un proceso de diagnóstico muy minucioso de cuáles alteraciones han presentado las esferas a través del tiempo, acciones de conservación preventiva para disminuir el impacto que tiene el ambiente sobre estos objetos en los sitios arqueológicos y por último las restauraciones que se han llevado a cabo en el 2019 y 2020 en la esfera del Silencio y Finca 6. Esto es algo único a nivel de conservación porque por primera vez se lleva a cabo la conservación en situ de monumentos tan grandes. El objetivo es dar a conocer los procesos de investigación, conservación y restauración que el Museo Nacional de Costa Rica ha llevado a cabo desde el 2017 en conjunto con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México y en asociación con otras entidades públicas y privadas de Costa Rica. En la exposición el visitante se encontrará con objetos recuperados de la zona y elaboradas en diferentes tipos de piedra, entre ellas calizas y granodioritas, además herramientas de piedra encontradas en los sitios asociadas a las esferas y que fueron clave para que los arqueólogos se acercaran a datos como la forma en que elaboraban estas esculturas. Entonces en la exposición vamos a encontrar esferas de piedra y vamos a encontrar esculturas de animales en diferentes materias primas, como algunas piedras fueron más suaves que otras para trabajarlas y eso implicó diferentes instrumentos de trabajo y dificultades que los antiguos artesanos tuvieron que a la hora de trabajarlas. Entonces un objeto único que quisimos incluir es parte de la investigación de conservación que se hizo que es un canto de río que contiene testigos, los testigos son pruebas de materiales que se han usado para la restauración de las esferas. Entonces esta piedra lo que muestra es las diferencias entre el proceso que se lleva a cabo para colocarlas y restaurar las esferas, principalmente en términos de la integración de color de las esferas de piedra. El Museo Nacional abre de martes a sábado de 8 y media de la mañana a 4 y media de la tarde y el domingo de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. ¡Gracias!